Bueno chicos, bienvenidos nuevamente al canal, yo soy HobbitGamer, estamos en esta ocasión en un juego de terror llamado Poltergeist, que es como ratero, que soy un ratero, el caso es que en esta hora, vamos a jugar, he leído un poco de Poltergeist y ya les explico por qué. Bueno, al principio empezamos aquí con un mapa estilo Call of Duty y todo ese rollo y bueno, estamos aquí, bueno, uno de los puntos feos del juego es que no se ve, está bien oscuro, no hay ninguna opción que te diga cómo aumentar el brillo y bueno, por lo que leí, porque el juego como sabrán no trae ningún instructivo, no te dice qué hacer ni nada, somos un cazarrecompensas, bueno, un ladrón, somos un ladrón y necesitamos tomar la laptop, el revólver, la cámara, los binoculares, el chalice, no sé qué hacer. Y el proyector, estas cosas, pues sí, sé qué es, ¿no? Entonces obviamente sabemos que necesitamos seis cosas. Ahora, somos un vato enfermo, men. ¿Por qué se preguntan por qué enfermo, men? Este, ¿está loco, está loco? Es porque estamos tosiendo a cada rato, decimos, vinimos a robar y estamos todos tosiendo. No, hombre, mi hijo, no la armas así, carnal, pa' su casa. Entonces, cada que nos salga el indicador ahí en la pantalla o como ahora tenemos que presionarle el click correcto para que a la hora de toser se escuche menos. Y bueno, hasta aquí es donde yo ya entré, men, porque esta porquería tenemos que tomarla, por lo que decía ahí, esta porquería. Esta cosa nos sirve para abrir puertas, no puertas que están cerradas, creo. Bueno, obviamente es la única utilidad que yo le veo. Pero bueno, ahora, ¿de qué va el juego? Yo creo que es más sonoro, men, o sea, es más audible. Tenemos que estar escuchando constantemente, así que conéctense los audífonos, que es preferiblemente para disfrutar el juego, así como yo lo estoy disfrutando, boludo. Y bueno, pues tenemos que estar atentos más que todo al indicador. Bueno, otra de las cosas es que tenemos que entrar y no hacer ruido, men. Vamos a entrar ya. Y bueno, ¿a que empiece esto? Uf, estoy un poco nervioso, boludo, te lo digo yo. Pero bueno, es que el ruido, men, es el ruido, es el ruido. Está acá adentro. Está acá, ¿lo puedo escuchar? Sí, aquí está. Vamos a entrar y ponemos este acá. ¡Vamos, rápido! ¡Hola, Lu, por favor, compañero! Gracias. ¿Qué es eso? ¿Es eso algo? Sí, men, es la lámpara. Bueno, con el simple hecho de hacer un pequeño ruido tenemos que movernos, porque el fantasma este percibe, o sea, no nos puede ver tampoco por lo que veo. Pero sí nos puede escuchar. Entonces, si hacemos un ruido aquí, va a venir a este punto y pues nos va a matar, nos va a llevar ahí a la carcasa de la muerte. Entonces, vamos a equiparnos. Y nos movemos rápidamente. Ahí viene, 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 viene. Es que eso hace ruido, men. Esperemos que se vaya. A su casa, compañero, para su casa. ¿Esto qué es un trofeo? ¿Será que esto es el chalice? Creo que sí, ¿no? Sí, va a ser el chalice. Uy, uy, uy. Con cuidado, con cuidado. Es que también es un poco difícil levantar esto, men. Estoy un poco nervioso. Es bien difícil usar esto, es bien difícil. Pero la aguante. ¡Ay, que la canción no pudo! Uf, creí que... No puedo sacarlo de acá. Cladilla. ¡No! ¡Tocito, tocito, 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 tocito! Perdón, se me fue, se me fue, se me fue. Está ahí fuera, está ahí fuera, está ahí fuera, está ahí fuera. ¡Uy, está aquí adentro! Ya se va, ya se va. Rápido, rápido. Es que no puedo agarrar esto. Ahí lo llevamos ya. Para su casa, compañero. ¡Uf! ¡Oh, mira! Salió por la ventana. Sí, por aquí lo saqué. Bueno, tenemos el trofeito ya. Nos falta... A ver, ¿a qué nos falta? Espérate. Este, pues ha de ser el chalice, ¿no? Sí, fue el proyector, binocular, cámara, revólver, laptop. Bueno. Pues no, vamos para arriba, ¿no? Hasta aquí. Apaga la luz para que te vea dónde está, boludo. Es que no sé dónde está. No sé dónde está, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Estará arriba? ¡Uy, vine! Es que cerré la puerta, man. Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Viene para acá? ¿O se fue arriba? Creo que está arriba. ¡Uy, viene, 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 viene! ¿Cuándo va uno? ¡Mételo aquí! ¡Métete aquí, Joby! ¡Métete aquí, Joby! ¡No hay nada! Está aquí afuera, está aquí afuera. Ahí está el... All Spice. Y el shampoo anti-caspa. Papel para hacer el baño, boludo. Fantástico. ¿No podemos llevar papel? No, no podemos probar papel. Yo me pregunto... ¿Dónde estará? Ah, mira, ahí está el proyector, man. ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Viene el proyector! ¡Sácalo, sácalo! ¡Uf! No lo dejé. Sácalo, 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 sácalo. Bueno, tenemos dos cosas ya. La cámara nos hace falta, el revólver, la laptop... Y los binoculares. ¿Sí, no? Sí. ¿Dónde estará? No hay nada acá. Pues aquí hay una caja. No, no hay nada acá. ¡Ahí está la cámara, men! Ese tiene que ser, ¿no? Uy, no la pude agarrar, no la pude agarrar. ¡Qué miedo! A ver, vamos a entrar. Esa es la cámara, men. Esa es la cámara. Espérate. No te vea, ¿dónde estará? Está aquí, ¿no? Sí, está aquí, está aquí, está aquí. Se escucha su respiración también. Está enfermo el patasma. ¿Se va, se va? Oye, no pudimos sacar esto, men. No pudimos sacar. Creo que hay que... Que buscar algo. Sí, 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 con razón. Hay que buscar algo para poder sacar eso, men. No sé si olvidamos algo por aquí. Vamos a buscar. O tal vez... Olvidé... Sí, men. Creo que necesitamos una especie de... Desarmador o algo así para quitar esta porquería. ¡Rayos! ¡Rayos! ¿Será que lo olvidé por aquí? Porque supuestamente aquí están todos los objetos que necesitamos. ¡Ah, sí! Aquí está, men. Lo olvidé, lo olvidé. Lo siento, colegas. Es que no lo vi, pues. Y pues no soy bien genio. O sea, pues de repente se me va la olla. Pues con esa cosa ya la podemos quitar. Digo yo. Digo yo. Ojalá y sí. ¡Ay, ay! ¡Tranquilo! Vamos a intentarlo. Para que se vaya. Bueno, no está aquí, ¿verdad? ¡Uy! Hice ruido. Hice ruido. Hice ruido. Hice ruido. Salgamos, salgamos, salgamos. ¿Dónde están, men? Está aquí. Compañero. Fantamita. ¿Dónde estás? Bueno. Vamos a sacar esto por acá. Escucha la respiración. ¡Uy! ¡Uy! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Es que me estoy corriendo. No me debo de estar corriendo. Vamos a quitar la lámpara. No creo que está aquí. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí está, ahí está aquí, ahí está aquí. Se va para arriba. Ahí está subiendo este boludo. ¡Uy! No sé dónde esté, pero vamos a subir. ¡No, men! ¡Ay, es que no lo veo, carnal! Pues no te pases, Hobbit. Bueno, ya sabemos dónde están las tres cosas. Ya sabemos la cámara. Bueno, chicos, ya tenemos las tres cosas. Tenemos la cámara, el chalice y esta porquería de la videocámara. Nos falta... Perdón, el proyecto. Le salta la pistola y la laptop y los binoculares, men. Así que, bueno. Vamos a subir. Porque no sé dónde esté, men. No veo nada. Esta vez... ¡No! Estaba aquí. Estaba aquí. Estaba aquí. Bueno, como en esta ocasión ya sabemos dónde está, nos vamos a ir arriba directamente, men. Sí, 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 sí. Es que creo que lo más difícil es venirnos arriba. Aquí están los binoculares. Fantástico, fantástico. Está aquí, men. Está aquí, está aquí, está aquí. A ver, estoy un poco nervioso. Pero ahora que ya sabemos dónde están las otras cosas, va a ser un poco más fácil. Necesita el laptop. Sí, la laptop. Necesitamos la laptop, burro. No me acordaba. A ver. Ahí está la pistola, men. Ya ahí es, la pistola. Uy, ya sabemos dónde están todas las cosas. Súper que aquí son tres y las que están allá abajo son tres. Bueno. Creo que ahora ya sí nos va a facilitar más, ya que sabemos dónde están las cosas. Ya sabemos dónde están las tres... Las seis, perdón. Así que ahora... Con mucho cuidado. Vamos a tirar la laptop a ver si no se descompone. Uy, no entra. Uy, 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 uy. ¿Qué pasó? Necesitamos el foco, tonto. Creo que bajó. Creo que bajó, sí, sí, sí. Bajó. Tiene una llave aquí, men. Seguro es para otra puerta. O no sé para qué se da la llave. Uy, no te caigas, pistola. No te caigas, pistola, por favor. Vamos para allá afuera. Bueno. Ya tenemos estas tres cosas. Ahora faltan las de allá abajo. Qué miedo, men. Estoy un poco nervioso. Nerviosico, nerviosico. No sé dónde esté el fantasma, men. Y no me quedo a arriesgar. La verdad es que ya me aburrí estar aquí con estos intentos. Vamos a pasarlo con calma. ¿Dónde estará? No está aquí arriba. Eso es obvio. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Se para ahí. ¿Cómo quisiera que entrara? Ahí viene. Está aquí enfrente mío. ¡Vete, vete! Se ve que es una niña. Está muy enana. ¿Ves? Siga acá, se está yendo. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Será que hay algo más acá? No. Está aquí, men. Está aquí. Corremos, corramos, 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 corramos. Agarrar el más difícil que creo que es este. Porque tenemos que abrir rápidamente aquí. Uy, casi, 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 entonces, este, men. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. No sé dónde esté, pero, uy, qué nervios. Me faltan tres cosas, men. Concentrado, concentrado, joven. Está arriba, ¿no? Sí, tiene que estar arriba. Movemos. Ahí viene, 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 viene. Ya sabe que estamos abajo. No vayas a tose, por favor. No vayas a tose ahorita. To, 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 tosa. To, 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 tosa. Gracias. Usamos este. Con mucho cuidado. Uf. ¡Hala! No manches. Uno, dos, tres, cuatro, la cámara cinco y el proyector. Ya estamos a nada, pero vamos a llevarlos. Vamos a llevar las cosas. Nos debe decir que ya están listas estas cosas. A ver. Ya. Nos falta la cámara y el proyector, men. Vamos a irnos por la cámara, que creo que es la más complicada. ¿Está acá? Vamos a salir. Ahí está. A ver. Callao, callao, callao. Está arriba, men. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Uy! ¡No, no! Casi. Se me fue, men. Es que... ¡Uy! Me aparté del baos. No, está aquí. Al menos ya sabemos que está acá. No podemos perder, men. Nos faltan dos cosas. Tranquilo, tranquilo. Paciencia. ¿Está aquí? Sí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Miren que la puerta brilla? Creo que ya no está. Creo que ya no está. Venga. Uy, 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 uy. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. ¡Ay! No podemos perderme. Creo que ya no está acá. Ahí viene. Ahí viene. Uf. Está aquí, está aquí. Pero no entiendo por qué ya no apaga las luces. Ahí está, aquí está, aquí está. ¿Ven que es una niña? Está bien chiquita ahí. Morra. Está subiendo. Está subiendo, está subiendo. Está subiendo las escaleras. Aprovechemos, aprovechemos. No puedo agarrar esto. Vamos, 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 vamos. Venga, Hobbit, venga. Tú puedes, tú puedes. Ah, qué desesperante. No lo puedo tomar. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! Nos falta solo el proyector. Nos falta solo el proyector. Qué nervios, güey. Bueno. Concentrado que esta es la última cosa que necesitamos. Así que como nos... Nos encuentre. Me dio un cabezazo. Está aquí. Respira muy raro para ser una niña. Yo ni siquiera sé si es una niña. Ok, va para arriba. Va para arriba, va para arriba. Es ahora, nunca. Es ahora o nunca. Es ahora que la pasamos. Sí, la pasamos. La pasamos, la pasamos. Un tal proyector. Uy, pensé que le llevaba. Pues ya nos faltan más cosas, ¿verdad? Yo creo que ya está. Ay, por favor. No va a ser como esas películas que ya tienes todo. Ya se va el compañero. Fue un salen y te revienta ahí. En la cabeza. Pero yo creo que ya la pasamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Y fíjense que fueron varios intentos. A ver, compañero. No, la cámara. Uy, no la tires. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Ya, ya, ya, ya? Por favor, dime que ya, dime que ya, dime que ya. Los créditos o algo. Muchas gracias. Done. Bueno. Ay, por fin, man. Oh, chicos. Espero que les haya gustado. Ay, voy a tener que recortar varias partes porque, pues, sí estuvo un poquito largo. Pero bueno, este es Poltergeist. Está muy bueno el juego. Se los recomiendo. Y para pasar el rato ahí los sustico y todo ese rollo. Y bueno, yo soy Hobbit. Quédeme, suscríbanse al canal. Quédeme y muchísimas cosas nuevas. Ya saben que pueden darle un like y ponerle... Hobbit, estás muy guapo, carnal. Dame un besico que te doy un besico. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.